Hola, buenas tardes a todos, buenos días, ya según os pongáis con la asignatura, a ver el vídeo. Bueno, bienvenidos a este nuevo tema de la asignatura TIG y Geolocalización. Soy el profesor José Luis Martínez y os voy a contar sobre qué va este segundo tema. Este tema presentará un listado de usos que se hacen de la relocalización, usos que hacen empresas, usos que hacen administraciones, asociaciones. En muchos casos son aplicaciones móviles para smartphone, para tablet, aplicaciones que me gustaría que conociera ahí, ya que os pueden inspirar o dar ideas de los usos a los que se destina la geolocalización. Voy a tratar de no extenderme mucho en sus utilidades, bueno, voy a tratar, no. He tratado en la relación del tema de no extenderme mucho en las utilidades y en las características. Si tenéis alguna de ellas, si tenéis más curiosidad, o buscáis información, o no dudéis en preguntarme, que os ayudaré en lo que pueda, en lo que sepa. Son ejemplos para que veáis realmente las aplicaciones, las posibilidades que dan estas aplicaciones relacionadas con la geolocalización. No es necesario que sigáis todos los enlaces que vienen en este tema. Es muy abundante la información que os he incluido y no tenéis por qué seguirlo todo. Y mucho menos tenéis que instalaros esas aplicaciones. Este tema, como el anterior, se compone de una lección, un contenido a estudiar, a conocer, a leer, unas preguntas tipo T, un foro de debate que es obligatorio y otro foro de debate que va a ser de carácter voluntario. Bueno, el de carácter obligatorio, por favor, hacedlo todos porque cuenta esa nota. Es interesante también, con el otro tema, que veáis los recursos que se presentan. Hay un vídeo bastante interesante sobre cómo emprender en geografía, ahora que está tan de moda el tema del emprendimiento. Y hay algunas herramientas para cómo autoemplearse. Es un vídeo de David Sánchez Sae, que ya os digo que os puede dar alguna idea. Lo dicho, ¿podéis contar con mi ayuda ahora o en el futuro? Para eso, ya os dije también que en el tema anterior, podéis seguirme en el usuario de Twitter, Chelu IMF, en la página de Facebook, Geoconsultor, o mandarme algún correo electrónico. Podéis seguirme también en LinkedIn, ahí ya tendríamos el contacto y cualquier duda que tengáis en el futuro, o en el desarrollo del testismo hablamos. Esto es todo, mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.